Hola que tal familia como estan? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video Pues familia así como lo estan viendo aqui en el titulo, titulo de abajo Hoy me vas a andar acompañando a seguir apostando en las maquinitas Ayer en la noche que acabé de grabar el ultimo videito, tuve la oportunidad de jugar tantito Ahí en esa de caballos que ya les había comentado que practicamente le apuestas a los caballos del 1 al 6 Aún no le entiendo exactamente como funciona, pero ayer anduvimos ahí apostando tantito Así que bueno, ya hoy les voy a poder grabar si esta disponible, pues ahí ya se mas o menos como es que se la apuesta Y nada, pues eso vamos a andar haciendo, ahorita vamos a acompañar a un buffet, creo que vamos a ir a comer Vamos a desayunar, pero creo que vamos a ir al buffet, así que vamos a ir allá Después nos vamos a pasar pues allá a jugar tantito y a lo mejor vamos a ir a la alberca No es exactamente que orden vamos a andar haciendo, pero el chiste es de que tu me vas a andar acompañando Pues a jugar, a andar apostando Y también te recuerdo de que pues se que hay muchas personas que miran mis videos Y obviamente les gusta venir a Las Vegas o a los casinos Y ya saben exactamente como apostar También me puedes estar dejando ahí pues algunas sugerencias de que oye apuéstale a esto Esto se juega así, no le apuestes así, apuéstale más, apuéstale menos Todas, todas, todas las sugerencias son sumamente bienvenidas Y pues creo que sin nada mas que decir, acompáñame pues un día mas acá en Las Vegas Vamos a darle Pues siempre si nos decidimos por ir a probar el buffet Las veces anteriores que ya habíamos venido nos quedamos con antojos de los buffets Pero la verdad es que los precios están un poquito elevados Pero bueno en esta ocasión nos decidimos ir al buffet aquí del MGM Así que también vamos a andar viendo esa review Anduve mirando ahí de en TikTok Algunos decían que pues si valía el precio, otros que no Y pues bueno depende mucho de los días que vayas Porque no ponen todas las cosas No se lunes, martes, martes, martes Creo que no ponen lo mismo que ponen los fines de semana donde hay muchísima mas gente Pero bueno el chiste es que vamos a andar yendo a comer al buffet Así que vamos a darle No saben la felicidad que me da al despertar, bajar y ver un montón de maquinitas ahí Listas para meterle Así que bueno vamos a darle familia Porque ya hace hambre, vamos a ver que es chao Vamos a agarrar los platitos Ay familia pues ya andamos aquí comiendo vean Ya nos andamos acabando el primer plato Ahorita vamos a servirnos más Fíjense que yo si cuando hay buffet yo si arraso con todo De que dos, tres servidas o hasta donde de Este malos postrecitos y que la fruta picadita y todo ese show Pero bueno entonces vamos a ver cual va a ser nuestro segundo plato Para agarrar energía, para andar ahí pues jugando blackjack o los caballitos A ver que vamos a andar ahí jugando Así que bueno vamos por nuestro segundo plato Pues vean este es mi segundo plato Que me agarré puré, carnitas, arroz, brisket, un tamalito y un panecito Nada más que ahora si yo creo que ya nada más con este segundo plato hasta ahí vamos a quedar Pero así que bueno vamos a comer familia y ahorita los veo Ay familia pues ya terminamos de comer ya andamos bien bien llenos Vamos a andar jugando en algunas maquinitas Este ya tenía ganas de hacer 10 pesito Vamos a ver que tal nos va ahora en las maquinas Y pues ya después terminamos ahí con los blackjack o con los caballitos Así que vamos a jugar pues en esta maquina Familia pues vamos a meterle 20 dolaritos a esta maquinita Yo creo que nada más vamos a jugar unos 10, 15 en esta Para después irnos a la de atrás que se llama Quick hit ese también me gusta Vamos a darle a esta Aquí están ya los 20 dolaritos Vamos a meterlos Vamos con esta maquinita Ya la he jugado anteriormente Y creo que me da buena suerte Así que bueno vamos a ponerle de 60 Y ahí está de 60 Así que vamos a darle Vamos a ver que empezamos a ganar Ahí ganamos 24 centavos Vamos a darle más Uy miren ahí ganamos 2 dólares con 25 Muy buena Ahí ganamos No 8 Ganamos 8 dólares con 25 8 dólares con 25 Qué buena fue esta Qué buena eh Vean cómo va subiendo Va subiendo, va subiendo, va subiendo Qué buenísima Aquí quiero ver exactamente Cuánto, cuánto tenemos que sacar Para ganar juegos gratis No se sigue aquí Vamos a seguirle dando A ver qué tal nos va Nada Uy ahí que hubiera estado bueno Sacar otro eh 24 centavos Ganamos ahí Nada Uy nada Ay de esas tenemos que sacar De esas tenemos que sacar Nada 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 De esas, de esas cuántas tenemos que sacar Yo le quiero mirar cuántas esas tenemos que sacar Para que nos den Para que nos den esa Hasta allá Me rebota Eh ganamos 5 dólares 5 con 31 Volvió a subir eh Volvió, volvió a subir familia Esta maquinita si nos está dejando Ahí volvió a subir A 28 dólares Tenemos que sacar esa Que nos dé para allá arriba De esta tenemos que sacar Vea sacamos 2 No sé Quiero, quiero ver Dónde dice cuántas tenemos que sacar Para, para que nos dé Esas ruletas Ya estamos sacando de 2 Ay familia pues Estuvimos sumamente cerquísima Pues para sacar La tercera ruletita Y que nos dieran juegos gratis O puntos O bonus De todo ese mera que tenga Pero bueno Vamos a seguir aquí jugando Ya ahorita de 20 Nos quedaron 10 dólares No sé si voy a seguir jugando En esta máquina O me voy a ir a otra Y ya como les digo Para estar jugando En el Blackjack Y todo ese show Que bueno entonces Acompáñame a ver En que otra máquina Pues andamos ahí jugando Vamos a ver Pues ya empezamos aquí a jugar Yo le aposté al 5 y al 6 Déjenme si ahí lo puedo ver mejor 5, 6, 5, 6 Ah el 6 va a estar último Pero el 5 va para allá 5, 6, 5, 6 5, 6, 5, 6 5, 6, 5, 6 No, ganó el 4 Ganó el 4 Aquí ganó Aquí ganó el caballito 4 Pero pues hay que ver Pero pues hay que ver Que onda Aquí se apuesta Desde un dólar Puedes apostarle al caballito Nada más que aún no le entiendo Exactamente Todo el tablero de aquí Pero debemos apostarle Vamos a apostarle al 2 Al 2 vamos a apostarle En esta ocasión Dos, 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 dos amarillito el 5 al 5 al 5 al 5 yo creo que van el 55 55 55 55 55 55 y ganó el 4 familia pues esto lo que tenemos de crédito que son 3 con 31 vamos a seguir jugando aquí en este y a ver qué tal nos va de 3 dólares cuánto podemos andar generando por 98 bueno si ganamos algo si ganamos algo dos dólares pero bueno a ver familia pues ahora le postamos al 2 por 85 mostrar a que gane familia vamos por el 2 vamos por el 2 por el 2 el 2 ahí va ese es el 2 ese es el 2 vamos 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 por el 2 por el 2 por el 2 pues familia ya ahorita andamos perdiendo 20 de allá y aquí le volvió a meter otros 20 pero también quedan 10 entonces llegamos 30 dólares perdidos y familia bueno aquí como pueden notar pues no maché a la voz con mi boca porque se me apagó el micrófono así que esto lo estoy grabando pues con un micrófono externo y pues prácticamente ya aquí me andaba despidiendo pues en este vídeo y pues nada recuerden que se gustó mucho este vídeo no olvides compartirlo con todos amigos y familiares para que más gente se ve una de esta hermosa familia que viene siendo de ángel llevara y voy a seguir grabando más contenido y pues nada yo soy ángel y nos vemos en otro vídeo así que vamos a darle y